ES COLA CAO A TOY YA PASABA MANEJU PASAR HOY A NO ES SOLO UN PERSONAJE DE FICCIÓN ESA MISMA ESA MISMA ESTÉTICA PASAR HOY A REDUCE A MILES DE JOVENES EN LA PERIFERIA DE LA GRANDE ES SIEMPRE LO MISMO, SIEMPRE IGUAL, SIEMPRE LO MISMO TÚ ERES MI MUJER, ESTA ES TU FAMILIA Y TU CASA DE MIERDA HE JUGADO ASÍ, TODO ASÍ Y